Filosofía en un minuto, hoy nadie me regaló nada. Está como muy de moda el discurso del yo puedo. El mundo emprendedor y la realización individual parten de un punto que seguramente es compartido y es tapíola que es esta es nuestra chance en la vida de hacer algo. Sorry, me saqué el uso porque me dio calor el video. Lo que digo es arrancar en un garage, crecer al infinito y terminar presionando gobiernos para que cambien sus leyes. O sea, el Flash Zuckerberg garpa, no voy a decir que no. Pero este discurso vino acompañado de una individualidad medio rari, ¿no? Como un salto del si querés podés a arreglate por tu cuenta. ¿Pero es necesariamente así? Virginia Cano va a decir que esta idea de valor personal atado únicamente a nosotros mismos nos hace creer que nos libera pero en realidad nos aísla individualmente y nos precariza afectivamente. Vengo a buscar ese rayito de sol. Ese yo hiper autónomo silencia los entramados afectivos y sociales que nos hacen ser los que somos. Como si nuestra realización individual tuviera que ser por fuera de la comunidad. No se nace solo, sola. Se llega a estarlo. Y en un mundo con tanta incertidumbre y con el dolor tan a mano es bueno recordar el sostén colectivo que marca nuestra experiencia social e individual. Hasta la próxima. Amén.